Hola a todas mis amigas y mis amigos del mundo de la moda y del diseño. Vamos a ver un vestido base. Pon mucha atención en el video hasta el final para que aprendas a hacer este vestido. ¡Vamos a la acción! Bueno, mis amigas, vamos a ver el patronaje de este vestido. Solamente el patronaje de un vestido base. Con el escote tipo redondo. Entonces, vamos. Vamos a empezar a hacer la parte de la espalda. Vamos a poner primerito en la línea del lomo. ¿Qué debe ser? Voy a retroceder 3 centímetros que va a ser para el cierre. 3 centímetros. 3 centímetros. Entonces, ubica la regla en los 3 centímetros y vamos a hacer la línea A. Bajamos como un centímetro del filo del molde y hacemos la línea del lomo. Y vamos hasta la parte de acá abajo. Allí. ¿Ya? Ahora sí. Una vez que tengas hecho la línea A y la línea del lomo y los 3 centímetros que dejamos para el cierre, empezamos a poner el talle de espalda. Te voy a enseñar el patronaje. Solamente el patronaje de este vestido, pero con medidas de una clienta. Para que tú vayas, para que tú aprendas a hacer con medidas tuyas. Por ejemplo, vas a aplicar lo que tiene la medida. La clienta tiene 42 del talle de espalda. Vamos, 42. Y vamos a poner el larguito de la falda, 59. Esta es la línea de cintura, donde te dio los 42. Voy a anotar aquí, ¿ah? Donde te dio los 42 es la línea cintura. Vamos a marcar alto de cadera, 20. Y largo de falda, 59. Igualito al otro lado, 20. Y 59. Cuando ya tengas ahí, voy a poner la cuarta de cadera. De una vez voy a marcar 24. 24, ¿sí? Igualito acá, 24. Como que vamos a hacer una falda recta. Recta es, recta quiere decir del mismo ancho de cadera, se le pone en la parte de abajo. Y después vamos a hacer las modificaciones que tengamos que hacer. ¿Sí? Vamos a hacer la línea de cintura. Voy a subir el costado. Mi clienta tiene el costado 19. Entonces, de la línea de cintura, subo 19 centímetros. Igualito acá, 19 centímetros. Y vamos a hacer la línea. Perfecto. Voy a ir poniendo, voy a ir anotando, ¿ya? La línea de cintura, 42. Alto de cadera, 20. Largo, 59. Perdón, es que no puedo. Estoy tratando de escribir para que ustedes lo puedan ver. Ya. Tenemos línea A, la línea B, C, D y la E de largo total. Empezamos. Extensión de escote. 7 centímetros. ¿Sí? Vamos a poner, el medio ancho de espalda tiene 18. 18 centímetros. Igualito, en la línea B, vamos a marcar los 18. ¿Sí? Vamos a poner, donde pusiste los 18, vamos a poner caída de hombro, 3 centímetros. 3. Entonces, vamos a unir esta línea. De la línea, vamos a sacar de la línea de sisa y la caída de hombro, vamos a sacar la línea de hombro. Ahora, vamos a unir, vamos a hacer la línea recta, donde pusimos el medio ancho de espalda 18. De lomo acá, puse 18. Igualito, 18. Ahora, vamos a poner la cuarta de busto, es 26. Por eso digo, vas aplicando tus medidas o las medidas de la talla que tú desees. ¿Sí? Voy a poner aquí, 26. ¿Sí? Cintura tiene 20 y medio más 3 de pinza, sería 23 y medio. Este es un vestido al cuerpo, ¿no? 23 y medio. Y la cadera ya lo marqué. Entonces, vas a coger con cualquier curvita que tú tengas. ¿Sí? Vas a unir estas líneas. Das la vueltita, la reglita. Y de una le haces así. ¿Sí? Y aquí vas a hacer recto y después te voy a enseñar a transformar a cero la faldita tubo, ¿no? Listo. ¿Sí? Ahora, vamos a poner la parte del escote, de la parte de atrás. Mi clienta tiene de la línea de cintura, tiene 39. ¿Sí? Aquí. Son 3 centímetros. Haces el escote. ¿Sí? O bajas 3. Bajas 3 y haces el escote o pones de la línea de, la línea C que es de cintura, subes los 39. Y marcas 39. Ahora, una vez que está hecho, vamos a hacer la cisa, la cisa de nuestra espalda. Solo tienes que ubicar la regla. Por cierto, en todos los anuncios de las reglas, están en la parte de arriba los teléfonos, solo tienen que escribir a los números correspondientes y ahí les van a dar la información. Toda información es por interno. No llamadas porque están trabajando, estudiando y no pueden contestar, solo escriban y en el momento que están libres le van a responder. Ahora, vamos a hacer la pinza, ¿sí? Cogemos la mitad de la cintura, por ejemplo, tiene 23 y medio, pero dejemos en 23 para que no tengas problemas con los medios. ¿Sí? 23, la mitad sería 11 y medio, ¿verdad? Bueno, acá es 11 y medio. Y una vez, 1 y medio, 1 y medio. ¿Sí? Hasta aquí es 11 y medio. Largo de pinza en la parte de la espalda es 13 centímetros. Y aquí es 11 y medio. Largo de pinza 13 y acá 11 y medio. Entonces, vamos a hacer las pinzitas. Ahora, vamos a poner acá. Aquí al coser la pinzita ya va a dar forma, va a quedar armado el cuerpo, ¿no? Aquí. Aquí. Listo. Está listo. Ah, no, aquí. Vamos a hacer ahora la transformación porque el vestido es, vean el modelito, no es la falda, no es recta, es armadito. Como que va armando, ¿sí? Entonces, vamos a meter en la parte del largo de la falda, voy a meter 3 centímetros. 3 centímetros. Y aquí voy a bajar 5 centímetros. Del alto de cadera voy a bajar 5. Hasta aquí. Entonces, hasta aquí vas a coger recto, vean. Recto. Ya está. Eso sería todo y vamos a recortar. Este es un vestido base. Es como que estamos haciendo la blusita, a ver, si yo pongo hasta aquí, es la blusa. Si le pones más largo, ya está el vestido. Después de esto, vamos a patronar nuestro delantero. Tú aplica tus medidas, como te digo, tú puedes poner la cuarta de la talla 3XL, 2XL. Cualquier talla, solo aplica el procedimiento, es igualito. Pones el talle tuyo, tu talla, el largo del talle. Vamos a hacer nuestro delantero igualito. Vamos a hacer el filo del papel, vamos a hacer lomo. ¿Sí? Y aquí no lo voy a rayar, solo voy a poner la escuadra al filo del papel. Va a hacer nuestro lomo. Solo vamos a hacer la línea A. Línea A y esta es la línea del lomo. Ya, ahora empezamos. Vamos a poner nuestro talle delantero. Por ejemplo, mi clienta tiene lo mismo. Tiene 42, por eso te estoy enseñando con medidas de cliente, para que tú aprendas de diferentes formas a patronar. 42. Tiene la misma distancia. Esta es la línea de cintura. Después de los 42, alto de cadera 20, largo de total de falda 59. Hasta puedes poner 45, puedes poner 50, el largo que tú desees de tu falda. 20 y 59. Ahora, vamos a hacer las líneas, a unir estos puntos. Este es el alto de cadera. Son medidas estándar alto de cadera. 20, no pasa nada, pones 20. 20, cintura. Ya. Tenemos hecho. Empezamos. Por aquí, voy a poner la extensión de escote. Siempre en el delantero se pone menos uno. Entonces, si puse atrás siete, delantero seis. Entonces, medio ancho de espalda. Era 18, pero como es delantero menos uno, sería 17. Siete, caída de hombro, cuatro centímetros para todas las tallas. Sí. Vamos a unir, hacer la línea de hombro. Sí. Ahora, para evitar esas bolsas que se hacen en la blusa, tú vas a coger, ve. Coges tu molde, igualito como hace la blusa. O sea, vas a señalar aquí. Y de ahí vas a subir tres centímetros. Vamos a dejar más pequeña. Tiene que ser la sisa para evitar las arrugas. Después que subiste los tres, mides. Tienes 21. Entonces, vas a poner 21. Y vamos a hacer la línea. Entonces, sacamos la línea de busto. ¿Ya? Ahora sí, empezamos. En la línea de busto voy a poner de una los 26 centímetros. Que es la cuarta de busto. 23 de y medio. Y hasta más tres de pinza, ¿no? La cuarta de cintura. Cadera era 24. ¿Sí? Por ejemplo, aquí ya no quiero hacer la rayita que te hice, ¿no? Entonces, voy a señalar recto cinco centímetros. Y vuelvo a marcar los 24. Y acá sería menos tres, ¿no? Sería 21. Entonces, vamos uniéndole. Coger así. ¿Ya? Aquí va a salirte recto este pedacito. Vamos a unir nuestra. Listo. ¿Sí? Aún no hacemos todavía el costado. Empezamos. Aquí vamos a sacar la sisa de nuestro delantero. Recordemos que este modelito es que sale el filo del hombro. Entonces, no le quiero meter. ¿Sí? Aquí se pone la medida del pecho. Mi clienta tiene 17. ¿Sí? Entonces, como acá restamos, me sale igualito. Entonces, sale recto, cuadrado. Pero, por ejemplo, si tu clienta tiene menos, pongamos que tenga 16, tú le vas a dejar la misma distancia. Porque es como que un poquito salido, no es tan metido. Entonces, vamos a hacer nuestra sisa delantera. Está listo. Ahora, nuestro costado. Ahora, coges el molde, lo vas a ubicar donde me da, aquí. ¿Sí? Como puedes hacer dos cosas. Si es una telita que es así, que se estira un poquito, solo le vas a hacer de esta manera. Como las blusitas. Y subes acá, los 3 centímetros de diferencia. A ver, ¿cuánto tiene? Creo que tiene 2 y medio. Entonces, subirías los 2 y medio aquí y lo haces así. ¿Sí? No pasa nada. Pero estos 2 y medio, yo lo voy a hacer una pinzita. ¿Sí? Vamos a poner alto de pinza. Mi clienta tiene 26. ¿Por qué no es una tela elástica? Ajá, no es una tela elástica. Por eso es la pinza. Por eso es la pinza. Sí, gracias, mija, por ayudarme. 26. Pongo alto de pinza 26 y la mitad del ancho de pinza, ¿dónde está? Tiene 20, 10. Entonces, vamos a poner 10. Sí. Acá está, alto de pinza 26. Pones tú, tus medidas. Puede ser 25, puede ser 28, puede ser 30. Pones el alto de pinza tuyas. Entonces, estos 10 que me sale aquí, vas a poner acá también, 10 centímetros. Vamos a hacer con pinzitas del vestido. Entonces, el delantero, el largo de pinza es 11. ¿Sí? Pones un y medio, un y medio a cada lado. Por ejemplo, si tienes bastante busto, puedes hacer pinza al costado y pinza de esta manera. Pero si no tienes mucho busto, por ejemplo, solo puedes hacer pinza al costado y no la pinza que estoy ahorita trazando. Esta pinza no lo puedes hacer. Solo puedes hacer, si no quieres hacer esta pinza, solo pones exactamente los 20 y medio de cintura sin los tres. Te estoy enseñando muchos tips aquí, en este. Ahora, aquí, por ejemplo, vamos a hacer esto. ¿Dónde me salió acá? La pinza. Ahí, vean. Y se cose hasta acá, por cierto. Bajas tres centímetros. Hasta aquí vas a coser. Estoy haciendo, hasta aquí nomás llega la pinza. Corrijo este pedacito. Hasta aquí. Hasta aquí tienes que coser. Si es que haces la pinza. ¿Sí? No, nunca va la costura de la pinza hasta el pezón. Sino siempre unos tres centímetros más abajo. Coges la reglita, le pones inclinada, inclinado. No lo vas a poner recto ni demasiado. Un inclinado suficiente. Inclinas, no tiene medida. Entonces, ahí vamos a repartir esto. Tiene dos y medio. Entonces, para dos y medio tú le doblas y tiene un centímetro con tres milímetros. Entonces, vas a poner un centímetro con tres milímetros. Una vez pones acá y pones acá de una a dos y medio. Igualito, vas a retroceder tres centímetros y vas a coser de esta manera. No que mi marcador es punta gruesa. Pero mejor, para que ustedes puedan ver. Aquí me come, aunque sea un milímetro me come. Porque es gruesota, ¿no? Ahí está. Entonces, a mi clienta solo voy a hacer con esta pinzita acá y voy a evitar esto. Pero si tú tienes bastante busto, una tallita grande, haz pinza aquí y pinza acá. ¿Sí? Está claro. Aquí te he dado tips de maneras como tú puedes hacer. ¿Ya? Ah, el escote. Me faltó el escote. El escote voy a bajar siete centímetros. Si tú quieres, puedes bajar un poquito más. ¿Sí? Por ejemplo, a ver. Siempre hay que estar viendo. Sí está bien porque es pegadito al escote. Veo un poquito más de los huesitos. Acá está. ¿Cómo se llama esto? La clavícula. Los huesitos de aquí. La clavícula. Sí, está viéndose. Entonces, creo que es un poquito más. Le voy a tomar a mi hija que está ahorita de modelo porque a mi clienta no la tomé. Más o menos nueve centímetros. Entonces, vamos a poner nueve centímetros. ¿Sí? Ahí. Si tú quieres más abierto, lo único que tienes que hacer es poner, por ejemplo, un centímetro y medio más. Y le abres un poquito. Y si le abres un y medio, igualito en la espalda, lo vas a abrir. Ya. Pero yo no lo voy a abrir. Vamos. Entonces, aquí repito que no voy a hacer con pinzas cosidas en la cintura, sino solo voy a hacer pinzas cosidas al costado. Ya te di las explicaciones. Cuando ya haces pinzas aquí, acá ya todo es recto, ¿no? Porque no está subiendo nada en la cintura. Vamos a cortar. Listo. Voy a hacer aquí esta pincita. Voy a mandar de esta manera. Así. Si doceas, le vuelves a corregir este pedacito. Bueno, yo ya tengo ojo clínico. Voy a hacer así de uno. Tú le corriges con la reglita. ¿Sí? Listo. Entonces, esto ya está listo. Sacas dos piezas de la espalda. Uno delantero, porque este es lomo. Tienes que cortar doblada la tela. Lomo. ¿Sí? Y aquí sacas vistas. Las vistas puedes sacar de cinco centímetros. También puedes poner vista acá. O puedes poner un sesgo oculto. O puedes hacer forrado el vestido. Que ya no necesita nada de vista. Haces forrado. Para forrado cortas igualito. Como cortas en tela, igualito va el forro. Solo que menos el dobladillo. Como si el largo de falda menos del forro para que no se vea el forro. ¿Ya? Mis amigas, este es el patronaje de un vestido base que hemos aprendido. Es facilito. Tú puedes armar como armamos las blusas. Sino que en vestido. Bueno, sigue compartiendo los videos para llegar a muchas colegas nuestras para que aprendan a hacer. Y por cierto, este vestido base lo puedes hacer en lino, en Carolina Herrera. Puedes hacer en Oscar de la Renta este vestido. Y para este vestido más o menos te va a entrar sin mangas un metro y diez. ¿Sí? Un metro diez. Chao. Bendiciones.